La Alcaldía Distrital de Barranco Bermeja en las últimas horas se ha pronunciado por el presunto panfleto de las AGC. Actualmente el gobierno distrital rechaza de forma contundente ese tipo de actos que afectan la tranquilidad de los líderes y comunidad barranqueña. Desde la Secretaría del Interior rechazamos rotundamente las amenazas de que han sido objetos algunos líderes de nuestra ciudad. Hemos activado la ruta ante la UNP para brindar su protección, para que se haga un trámite de urgencia. Desde luego que también hemos participado en el PMU departamental donde se ventilaron estos, entre otros aspectos, con lo que tiene que ver con el licenciamiento de una mina de carbón en el vecino municipio del Carmen de Chucurí. Ante este acto, desde la Secretaría del Interior junto a la Fuerza Pública, el secretario Luis Manuel Toro elevó una solicitud con trámite de urgencia ante la Unidad Nacional de Protección, UNEP, con copia al Ministerio del Interior para que se establezca un estudio de seguridad y se active la ruta de protección a las cinco personas barranqueñas que fueron amenazadas para que puedan ejercer su rol de liderazgo sin ninguna limitación. Queremos decirle a nuestros líderes que no están solos, soltamos a la Fuerza Pública y también a la Fiscalía General de la Nación para que se abra todo el proceso de investigación y se dé con el paradero de los responsables de este panfleto. En Barranca Bermeja no puede haber limitación a la libertad de expresión de nuestros líderes. Desde el gobierno distrital hacen el llamado a la libre expresión y los derechos de los líderes, que a través de su labor representan a los barranqueños. En Barranca Bermeja no puede haber limitación a la libertad de expresión y los derechos de los líderes.